hoy desperté con unas enormes ganas de expresarte un bello mensaje de raciel donde me dice que todo está unido por el amor y que es el amor vamos al mensaje con mucho amor y cariño para ti tu amiga Leti despierto ante un enorme suministro de ideas y de a poco me doy cuenta que vienen de algún modo a desconectarme de mi ser virtual de mis analogías de las historias que me cuento a mí misma de pronto aparece la curiosidad por la vida me asombra el espectáculo de dos mariposas y de la luz solar entrando por mi ventana y me pregunto en dónde está quien le ha dado vida a todo incluyéndome a mí misma de pronto siento una inmensa necesidad de acallar mi mente y comienzo a cerrar los ojos y de pronto me doy cuenta que cuando lo hago lo que llamo exterior desaparece pero aún sigo percibiendo la luz y las mariposas ellas existen ahora en mi mente y no sé en dónde aparecieron primero si en lo que yo llamo exterior y puede verse con mis ojos físicos o es la proyección de algo más grande que yo qué fue lo que generó que pudiera observar esto y luego pienso y por qué no todos somos capaces de ver lo mismo en dónde está la magia del enamorarte de algo o de alguien te has preguntado en dónde nace la fascinación por algo la motivación la creatividad y por qué no puede ser sentido por todos por qué no puede explicarte porque no puedo explicarte lo que siento cuando estoy escribiendo cuando me susurran las palabras los diálogos a menos entre mi ser y una energía o varias que me llevan a sostener largas conversaciones no con la voz sino con el intercambio de sensaciones energía que se sumerge en mi despertar en conciencia en mi emotividad por apreciar este instante esta conexión tan profunda con el hecho de estar viva y aquí en donde nadie puede percibir mis emociones me pregunto acaso existe alguien más grande enviándome una proyección de lo que siento y cuando transcurre me voy dando cuenta que entre más se aloja en ti más eres capaz de expresarle no con palabras sino con la misma energía que te deja es como cuando besas al amor de tu vida y en el beso hubo un depósito de energía llena de dulzura no hubo un te amo pero la conexión fue más fuerte que las palabras puede que ese beso no haya sido sentido de la misma forma por el interlocutor pero qué hace que cada uno lo perciba a su manera maravillosa vida unicidad con la grandiosidad de las más bellas sensaciones que hacen que vivas que te enamores que hagas cosas inimaginadas el amor que lo mueve todo la energía sutil que no se ve pero te hace moverte y desplazarte por donde no eras capaz de hacerlo mucho antes de sentirte enamorado energía sublime que te muestra con asombro su belleza te mueve y te deja en las emociones más vibrantes más vivas te saca el llanto la emoción se convierte en electricidad sopesando hasta los huesos no la ves pero te abraza te arropa es como tu identidad te sientes ahí en ese estado de lucidez tan segura tanto es como tu verdadero hogar vuélvete el sendero luminoso permanece por más tiempo aquí te dice la vida te dice yo soy espontaneidad sagrada vibrando en unísono con tu intensidad amorosa disfrutando y experimentándome a través de todo lo que puedes apreciar recuerda no eres cuerpo no eres materia antes de todo ello eres mi espíritu creador y digo mí porque no existe un tú estamos más unidos que nunca raciel te digo este mensaje mientras estoy observando el maravilloso cielo un amanecer hermoso lleno de azules y blancos intensos y preguntándome y diciéndole a raciel gracias por este bello mensaje por la dulzura que impregnas en él y porque no puedo más que agradecer todas esas veces que me he sentido enamorada de la vida todo ese amor vibrando en mi cuerpo para decirme eres más que un cuerpo hay algo más grande que te mueve hay algo más grande y sublime que nos sostiene espero que allí donde estás puedas sentir esa electricidad que atrae el amor puedas decirle te recibo te acepto quiero vivir enamorada de ti no es un amor humano que te restringe que te manipula o que te dice a veces si te quiero y a veces no es un amor que traspasa todo tu cuerpo y que te hace sentirte tan seguro tan dichoso tan feliz tan confiado que basta con que veas el cielo para que puedas sentirle sentir su presencia dentro tuyo cuando ves a tu hijo a los ojos cuando te ves a ti mismo y ves esa chispa divina en ti esa luz en tus ojos diciéndote que estás vivo ese tic tac de tu corazón cada vez que respiras que no solamente eres una máquina un cuerpo físico de carne sino que hay algo más grande que te eleva que te dio la vida que te hace que estás vivo que te hace levantarte y hacer cosas inimaginadas hoy te digo y te invito a que te enamores a que vivas completamente enamorado de este tipo de amor de este amor que no se apaga que no cesa que aún ni con la muerte se va a acabar porque seguimos siendo vivos porque existe y existió por toda la eternidad gracias bendiciones no estás solo estás muy acompañado de los ángeles y en el día de hoy agradezco a raciel por tan bello mensaje infinitas gracias dios te bendiga que estés tan unido a este amor porque lo estás solamente acéptalo y siéntelo en tu corazón gracias gracias